Hoy puede ser el día de la división del PRD o la consolidación del PRD La división, la desaparición Yo no lo he dividido Yo no sé si Ángel fue a unificar al PRD Ángel, tú no debiste estar ahí porque hay gente que puede coger para allá y haber violencia Y Consuelo no puede salir de aquí a buscarse No, yo no voy a hacer lo mismo que hice otra vez Póngale ese culo a la puerta Y ya Ángel en aquella vez de los sillazos Recibió a su cariñito Mira, en esa confesión del PRD Vienen y me llaman, que Ángel lo han herido Y salimos Capul y yo como dos locos Ángel con una pierna desbaratada No, 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 ahora no va a pasar nada Entonces me llaman y me dicen Consuelo, la policía va para adentro Y me paro yo frente al general, al coronel de la policía Ay, no hay armas Ya yo entré, no entres, por favor Y todo eso está grabado Cuando vienen y me dicen Allá adentro hay un fusil que lo ha sacado uno Y salgo yo huyendo para adentro para esconder el fusil Escóndale esa bala que yo dije que no había Y aparezco yo jalando el fusil Y el otro Y me han sacado, me han tomado toda la película Yo no me quiero acordar Este señor, como que se llama, que tiene un programa Ahí está Consuelo de Pradera, esa terrorista Y Consuelo con Ángel arriba Ay, 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 ay Cargando a este señor Una grúa Miren a los pradedistas que lo consuaden con calma La junta va a estar ahí Sí Y va a estar toda la prensa El sector de Tonti No, no va No, ya dijeron que no va Y Tonti hizo una advertencia Guido dijo que no iba Porque era una convocatoria ilegal Ilegal Según su parecer Sí, Guido dijo eso Tonti Y otro Entonces, fue Tonti el que dijo Hay gente molesta Que uno no quisiera que coja para allá En el lenguaje del PRD En el lenguaje del PRD Vamos a hacer un revo del diablo Si eso se va Sí, esa es la traducción Ahí se va Raúl Ahí se va el revo del diablo Si no tiene validez Para qué hacer Según Estoy hablando por lo que ha dicho Guido Si no tiene validez para él Entonces, para qué No, pero no fue Guido Que lo dijo Fue Tonti Que dijo Que había gente que quería ir A un desorden Pero mi compadre sabe Pero quien dice que no tiene validez Miguel Vázquez Ayer Se explicó aquí Por qué es válida Por qué hay Por qué hay directivos Y también Claro, porque es que Y Toni Peña Guava dijo que es válida Toni también El partido no puede quedar En un vacío de poder Es decir Eso retorna otra vez A su estado natural Antes de la convención Hasta que no se produzca Una nueva convención Que elija nuevas autoridades Las viejas autoridades Tienen que Tomar el control Porque el partido No se puede quedar En una especie de vacío Pero bueno A la que todo transcurre En santa calma Esperamos que Ángel Nos haga un reporte Sí Desde allá Ojalá Antes del tiro Digo Antes de Que termine Él me dijo Y lo voy a decir en el aire Que se iba a inscribir Y se iba No, no Espero que Ángel Haga un reporte Antes de lo Entonces la corriente Institucional No quiere participar De la institucionalidad ¿Eh? No porque La corriente Institucional Es que ellos no se llaman Corriente institucional Por el rescate Entonces no quieren ir a rescatar Nada Pero ellos pueden Hacer su propuesta Para que ganen Sus posiciones Es que los pleitos Se echan en el escenario Propicio Y el mejor escenario Y en la nota de prensa Y en los medios Yo voy al doctor Al doctor Muerte En la mañana ¿Quién es el doctor Muerte? Sí, es lo de Andrés Enrique Ah, Andrés Enrique El doctor Muerte Digo Me respeto ¿Por qué? A él se lo dijeron Y él lo protestó Incluso le preguntó Le preguntaron ¿Y por qué Usted le dice El doctor Muerte? ¿A quién más? Y él dijo Que tenía que ver Con un Frustrado Atentado Una denuncia Atentado Contra Balaguer Yo creo que era Una chelsea Y él dijo eso Pero yo nunca le he preguntado ¿Tú sabes qué? Yo creo que era por flaco Que yo hago el programa Los jueves Y no lo protestó Yo creo que era por flaco No, no Yo hago el programa Con ellos Los jueves Con él y Andrea Ayala Y le voy a preguntar La verdad que nunca le he preguntado Él dijo eso Por un atentado fallido ¿Pero qué él dijo hoy? Entonces él dice Que eso no tiene validez Que no hay directiva Que no tienen que ir para eso ¿Para qué van a ir? Que la junta Debe Tiene la facultad De convocar Organizar Organizar Una convención ¿Pero quién es que se la tenga? ¿Quién es que se la junta? ¿Pero quién es que se la junta? Es que eso no es verdad Eso no es verdad Eso es un gran disparate La ley no establece eso Eso es una gana De no enfrentar La realidad De lo que ellos solicitaron Y demandaron ¿Tú sabes cuál es la realidad? Que la mayoría Que está ahí Está Por su PRD Por su PRD Por lo que es el PRD ¿Cuánto fue que sacó el PRD? ¿Siete? ¿Cinco? ¿Tres? Por eso Cinco y algo Cinco y algo La mayoría de ese cinco y algo Está ahí Porque quiere su PRD Que ojalá Esa dirección Pero además Se entienda eso Para ver si el PRD Mantiene su estructura Si yo voy al tribunal Y demando Que en este horario De sol de la tarde El coordinador No me da la participación Que yo entiendo Que me corresponde Por ser miembro Del equipo Y me tocan diez minutos Y él nada más me está dando ocho El tribunal falla Cristian Usted tiene que darle Los diez minutos Al señor Pedro Jiménez En sol de la tarde Y Cristian dice Bueno Que venga Pedro Y tiene sus diez minutos Pedro Sus diez minutos Y Pedro dice Ya yo no voy Pensaba El Cristian queda lo que él quiere Y que se coma los dos minutos Y que coja los dos minutos Y los ocho también Pero yo tengo Entendido Pero es verdad Entonces Yo entonces lo que soy Un payaso Exacto Un payaso Porque demandé algo Me lo están dando Y ahora que es lo que quiero ¿Por qué no van Y demuestran Que ellos son la mayoría En ese organismo Y que rescaten la institución Y que rescaten la institución Y que tienen una pata Miguel Vargas Y a todos los que están Alejandro Abreu Una pata Decía Mira Tiene al doctor muerte Decía Alejandro Abreu Al casi muerte Y a la muerte completa Decía Alejandro Abreu Anoche En el programa nuestro Que Él es director de comunicación Que ellos fueron convocados Es decir Los que son miembros En el caso de mi compadre Tonti fue convocado ¿Tú lo fuiste convocado? ¿Tú ahora mismo? Sí Él va para allá ¿Tiene arma? Digo Yo soy vicepresidente Yo oye A ver Pero yo no creo Que vaya a pasar Yo lo que creo Es que Al día No, no El arma del reglamento Yo sé de lo que creo No es la cuota Está pagada Es el arma del reglamento Y que le hayan pagado A Monchi A interior La licencia Y al que no lleve Le van a entregar una silla No hay una caja Para depositar las armas Señores Eso no va a suceder Y al que no lleve arma Le van a entregar una silla En la puerta El doctor Que había que rescatar La fecha Siempre lo hemos dicho No hay una caja No hay una caja No hay una caja Cubana Algún hecho cubana Algún hecho cubano O el desembarco de Granma O Céspedes O Martí O Máximo Gómez Algo de la historia En la televisión Y eso es muy hermoso Entonces nosotros Deberíamos como tener eso Y el PRD Una fecha como hoy 24 de abril Con ese papel Fundamental Que jugó el PRD Que jugó Juan Bosch Caramba Como que debería ser algo Más 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 Algo Más destacado Más destacado Se hizo un evento Más solemne Se hizo un evento Esta mañana Se hizo una actividad Conjuntamente con ¿Qué la hizo? No, no El PRD hizo una actividad Muy discreta Muy discreta Muy discreta Sí Municipal Con todos los regidores Todos los alcaldes del país Pero también iba Iba Coincidía con la fecha De la reunión No, no Que era Vamos a decir Que abarcó los dos eventos Tanto el municipal Como con la fecha Se destacaron Las dos cosas Yo no siento con esto Eso se le ha dejado Tradicionalmente A la UAS Y a mí me preocupa No que una universidad Que bueno Que eduque Y que haga su actividad Académica sobre esto Y que la hagan las privadas Sino que a mí me preocupa Que se hace desde la concepción De la guerra fría Del territorio libre de América ¿No entiendes? De la izquierda ahí estacionada De la izquierda ahí Aquí estamos Aquí está la izquierda En la UAS Entonces somos la izquierda Los que estamos celebrando Conmemorando Conmemorando Esto fue un movimiento universal Así es Influyó en todas partes del mundo ¿Cuándo? Es el gobierno Es más, oye lo que te voy a decir Esa iniciativa Oye lo que te voy a decir Mira Tony Iza fue a Moscú Tony Y era así tratado Todo el mundo Ahí está una foto de Tony Mirando para todos lados Muy Corombe No, no, no Acontecimiento Mira Es que fue un acontecimiento Era un acontecimiento mundial Para decirte Sí, sí, sí ¿Entiendes? Yo quiero ver al PRD Porque el PRD y sus hijos PLD y PRM No, no asumen No lo asumen No lo asumen No lo asumen Hoy y cada 24 de abril Sí, señor Es verdad Deberían haber actividades grandes Y si es un gobierno del PLD O del PRD O del PRM Así es Tiene que haber una actividad en grande En grande En grande Primer gobierno del PRD Derrocado Vos Esa guerra fratricida Miles de muertos dominicanos Así mismo La segunda intervención militar norteamericana No tiene que ser grande Por eso usted deja Que se privilegia el chisme Y los emprendamientos Y la gente no es educada No es educada La queja nuestra Si usted no está como lejos Ahorita Era que precisamente El PRD no lo hace El gobierno solamente Se conforma Vamos a decir Con un comunicado Del presidente De la República Porque el presidente Permitió ayer Eso como que Muy simple Muy simple Si bien es cierto Que el PRD Nació de las entrañas Del partido revolucionario dominicano De aquellos tiempos Nació fruto de una ruptura Y el PLD Maduro Creció con otros ideales De los cuales Fundamentaron La historia Del PRD Que fue lo que hizo A Juan Bosch Cambiar Y formar otra organización Entonces El PLD Como que Conmemorar Esos acontecimientos No importa No importa Que hayan sido Para restaurar A Juan Bosch En el gobierno Sin elecciones Que era El llamado fundamental Que se hacía en ese entonces No le conviene Desde el punto de vista Ni ideológico Pero mucho menos En el aspecto Imagen No yo no creo Pedro Yo no coincido Con el PLD Como PLD Pedro El que asume Pedro El de la bandera El que asume Los símbolos Vietnamistas Es el PLD Y antiimperialistas Y es el partido La liberación Dominicano Un partido La liberación Necesariamente Es antiimperialista Entonces Es Bosch Y el PLD Que se supone Cuando Bosch sale Es la negación Del PLD Él le hablaba De los pisos Del PLD Entonces está más A la izquierda Sí Totalmente Incluso su estructura Organizativa Es la izquierda Es leninista Pero el fundador Del PLD Es Juan Bosch ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Yo creo que Lo que no se quiere Es molestar A los norteamericanos Es fruto De lo que le pasó A Juan Bosch Yo creo que Lo que se trata Esto sinceramente Deje esa vaina Ya Que ya eso pasó Y no vamos a molestar A los yanquis Para no tener que decir Que otra invasión Y que bla 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 Dejemos esa vaina Yo creo que puede ser eso Vamos a montar También Yo creo Yo voy por donde va Pedro Yo entiendo Lo que Pedro dice Pero no Puede haber Un desligamiento Bueno Ustedes fueron PRD Hicieron eso Nosotros fuimos Más a la izquierda Y todo Pero No tenemos que ver tanto No existíamos Cuando ellos existían Exactamente Déjalo ahí Y si tú lo sazonas mucho Le va a caer la gloria Al PRD Exacto Y no a nosotros Así que déjenme No a nuestro tema Pero puede ser mucho de eso Aunque sea Desde el punto de vista Académico Educador Deberíamos todo hacerlo Porque Leónel Tiene un trabajo Claro Que resulta importante El paralelismo De Barlow Martin Sí En su libro El destino dominicano Sí Con la crisis De la democracia en América Sí Que van explicando Todo ese proceso De las elecciones Del derrocamiento Hasta el 60 Pero interesantísimo Entonces Aunque sea del punto de vista Académico El PLD Tiene que asumirlo Porque estos liberales nuestros Ustedes los PRDistas Y estoy señalando a César Y al PLD Más conservadores Que el Que el reformismo En muchísimos niveles Pero todavía el PRD Y el PLD No sacan a Santana Del panteón Pero recuerda ¿A quién diablo Que le tienen Pero recuerda Que en los En los En los dos Y el PLD Tiene hace mucho A los conservadores Balagueristas Por eso Ahí va yo Ahí va yo En los últimos En los últimos Dos gobiernos De Leonel Fernández Se acercó muchísimo A la derecha Si Prácticamente Se fue Hacia la derecha Hacia el conservadorismo Si todos los conservadores Del país La política En sentido general De derecha Del consenso De Washington Y esa es una De mis diferencias Lo digo sinceramente Y se lo he dicho A él mismo Con todo el respeto Es Su Su aceptación De las políticas Del consenso De Washington De la privatización Y de la globalización Neoliberales Neoliberales Que se lo he dicho Él tuvo la gentileza De invitarme A conversar En una ocasión En el Palacio Hablamos de todos Estos temas Y pasé una tarde Maravillosa Hablando de todos Estos temas Excelente Una tarde Maravillosa Pero Indudablemente Que es que Eso no le sucedió Nada mal Leonel Eso le ha sucedido Al PSOE Le ha sucedido A la socialdemocracia Alemana Le ha Tú entiendes La muerte De las ideologías Es una realidad Hay izquierdas Activas Y grupos Radicales Activos Aquí El PLD Tenía Y Leonel Concentraba Y le quedó A Danilo Danilo Una gran parte De esto Bueno Y Danilo Era parte De ese equipo Político Y de gobierno Tenía de un lado A Miguel A Miguelón Con Izquierda Unida Y al PTD De ese lado Y a Miguel Coco Acuérdate de Miguel Coco Los Correcatos Miguel Coco Y los Correcatos Y del otro lado Tenían a Vincho Castillo En la Fuerza Y a Por años Al partido reformista Integrado Que se quedó Una parte En los gobiernos De Leonel Y Danilo Entonces Una cosa Un esperpento Ideológico Una vaina Extrañísima Un Frankenstein Un Frankenstein Entonces Yo digo Conveniencia política Lo tienen a todo Ahora Hay algunas medidas De corte liberal De punto de vista Que le corresponde Históricamente Al partido De Bosch O al PRD De 80 años Al partido Que fue de Bosch Y de Peña Gómez Medidas que no tienen Nada que ver Con actitudes radicaleras Nada de eso Liberales Democráticas Simples Que son del 63 Que estén los médicos Haciéndole una huelga A la ARS Es una demostración De que esa Ley de la seguridad social Debió haberse cambiado Hace tiempo Hace tiempo Eso Para ponerte un caso Y los liberales La tienen ahí Y ahora vienen los médicos Con una huelga Para las ARS Que van a parar La vaina esta Pero vamos a seguir Con estos temas Y tú tienes razón Por ahí la vaina Cambio y fuera Hablado El sol De la tarde